Hola chicos, mi nombre es Andrés Bello y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy los traje a un lugar muy especial, acá donde me encuentro es el Cerro de Madrid. Este nace porque es una montaña que colina con el municipio y pues muchas personas vienen acá a hacer ejercicio, a hacer caminatas, a hacer senderismo, entre otras diferentes actividades. Pues acá nos encontramos con todos los requisitos, con el tapabocas y nada, continuamos con este recorrido. El Cerro de Madrid, o también llamado Cerro de Casablanca, en honor a una de las haciendas más antiguas del municipio, es una montaña aislada sobre el altiplanice de la sabana de Bogotá, que se eleva a 2.750 metros sobre el nivel del mar y a la vez funciona como un mirador o balcón natural, desde el cual se puede observar a Madrid en todo su esplendor, junto con gran parte de la sabana. Una de las principales características de este cerro es que posee una gran cantidad de caminos hechos en arenas y rocas que nos llevan a diferentes escenarios perfectos para practicar diferentes actividades como la meditación, el avistamiento de aves, admirar insectos o animales o hacer ejercicio. Esta área se conoce por ser una de las más secas de la región, además de que este sitio hace parte de la zona de vida del bosque seco. Como una recomendación, bueno trae ropa cómoda, en este momento yo no tengo una ropa como cómoda para venir acá, pues porque digamos se acalora mucho al momento de subir y pues digamos que hay senderes que son altos y otros bajos, entonces mejor ropa cómoda, una ciudadera o algo así, les pueda servir. Bueno podemos observar acá lo que es el municipio de Madrid, donde apunta mi mano vemos lo que es la pista de lo que es la base aérea y pues básicamente se divide como el municipio en dos. Hacia la parte del fondo está lo que es el barrio El Sosiego y hacia esta parte se encuentra un poco lo que es ya los barrios del centro de Madrid. Allá encontramos unas pinturitas que las personas hacen, bueno, algunas religiosas y otras de otros tipos. Acá en el cerro podemos observar diferentes especies de plantas, hay alrededor de unas 283 diferentes tipos entre plantas y animales. Y vamos por acá subiendo, pero vamos acá, se marca un caminito, un caminito para las personas que quieren subir y pues digamos que ya llega a un punto donde hay ya un espacio grande, lleno de naturaleza donde pues podemos descansar, que es más adelante. Se dice que la mayor parte del cerro podría estar cubierto por una gran cantidad de bosque andino. Sin embargo, debido a la contaminación, la tala de árboles, las esquemas, el pastoreo y demás actividades que afectan el medio, una parte de la vegetación ha desaparecido, convirtiéndose así en grandes potreros y plantación de árboles exóticos. Cabe resaltar que el cerro tiene bastantes áreas rocosas que sirven como un medio descanso a las personas, además de que es común ver gente paseando sus mascotas, disfrutando el paisaje o haciendo algún deporte. Bueno, ¿qué podemos observar allá? Es como un tipo abismo, entonces pues para las personas que vienen acá, tener cuidado, tener unos buenos tenis, que tengan buena goma, porque pues si traen unos pueden caer, se pueden resbalar y pueden tener algún accidente y pues sería muy peligroso que de pronto cayeran acá. Tenemos estas flores. Luego de que terminan los caminos pequeños, pues ya encuentran lo que es un sendero más grande y este nos dirige pues al espacio natural que ya les había mencionado, donde podemos descansar un poco. Que ellos empiezan a ver lo que son los árboles ya grandes. Bueno, una de las características muy importantes de este cerro es que básicamente en épocas antiguas se utilizaban bastante estos senderos que hacían la comunicación con diferentes pueblos. En este caso nos encontramos por uno de los senderos que se utilizaban para ir hacia la Laguna de la Herrera, hacia municipios como Oaxaca, Mosquera, Funza y demás aledaños a Madrid. Desde ya hace varios años el Cerro de Madrid se ha vuelto nuevamente un lugar visitado por todos los madrileños y turistas que vienen al municipio debido a las grandes restauraciones ambientales y a nivel de seguridad que se han realizado. Este hoy en día se muestra como un espacio para compartir con amigos, familia, conocer, aprender, relajarse con la naturaleza y respirar un poco de aire puro. Además de que la Federación Colombiana de Ciclismo lo ha categorizado como su sede principal por varios años consecutivamente ya que sus 3,4 kilómetros y tal vez un poco más lo hacen un lugar atractivo a las personas que practican este deporte. Además esta es nombrada como una de las mejores pistas que existen en el país. Bueno acá estamos viendo unos letreros, vamos a ver que dicen, dice soy un árbol, soy más que leña, soy madera, soy sombra, soy hogar, soy oxígeno, soy vida, todos los animales merecen amor. Nos encontramos en lo que es un espacio de descanso, como si la gente pues viene acá y a veces hace picnic. Obviamente no están acá todo el día, pero si digamos que para pasar un buen día cerca a la naturaleza, de la fauna, de los árboles, de las flores, se imaginan que bajando esto saliera así un animal grande y no es que se corre. En este lugar se pueden distinguir dos tipos de paisaje constituidos por la altiplanicia, por un lado la estructural, es decir que se puede lindar con diferentes ríos o lagos y por otro lado el relieve que se ha producido por el desgaste del suelo. Además de que según se dice en la historia, Pepe Gómez Sierra, importante ya que era dueño de varias fincas y terrenos por el centro de Cundinamarca, entre esto la hacienda Casablanca en Madrid decían que él tenía un pacto con Satanás, que le había entregado su alma a cambio de volverse adinerado y era tanto así que él no distinguía qué terrenos eran de su propiedad. Y dicen que cuando él murió su cuerpo no fue enterrado en un cementerio sino que justamente aquí en el cerro de Madrid Casablanca en algún lugar fue enterrado. Así que simplemente es una historia que se cuenta pero jamás se ha logrado comprobar. Bueno chicos, acá despido este video, espero que les haya gustado el recorrido, que hayan aprendido algo nuevo acerca de lo que es el Cerro de Madrid, un poco de su historia, un poco de su municipio, que realmente pues somos ricos en diferentes cosas y nada, nos vemos para próximos episodios y un nuevo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.